Un demonio, un humano, una página en la mano Y yo sin saber si soy el demonio o el escribano Pesadillas que mantienen a las personas despiertas La droga, la noche, la vida moderna Me ha dejado una marca, tú también puedes verla Al fondo de mi mirada, cuando me ves de cerca He tratado de olvidar, pero no hay nada que no vuelva Ni nada que no acabe, ni nadie que me entienda Lo raro no es contarlo, lo raro es que te sorprenda Tú pensabas que la vida real era una leyenda Polvo para el desayuno, la comida y la merienda A mí me queda más cerca el punto que cualquier tienda A veces no estoy en casa, a veces no estoy en juicio A veces me sobrepasa la vida del rap y el vicio Es una vida tan rara, lo noté desde el inicio A solo un paso de la cima te encuentras el precipicio Si sigues el guión, terminas en la calle Si no eres la excepción, entonces no eres nadie No te hagas el cantón con castillos en el aire Yo no tuve graduación, ni pareja para el baile Y no pasa nada, nada nunca es como esperabas No hay ni un rayo de sol que te alegre la temporada Te vuelven a explicar que la vida no está comprada Y te parece una broma con la tuya hipotecada Si sigues el guión, terminas en la calle Si no eres la excepción, entonces no eres nadie No te hagas el cantón con castillos en el aire Yo no tuve graduación, ni pareja para el baile